Sean todas y todos bienvenidos a este, su quinto episodio de Tales from the Palo de Mango Directamente desde el Palo de Mango Aquí desde la comodidad de mi humilde hogar El día de hoy le vamos a hablar a petición del grupo Geek Nation De aquí de Chiriquí De la saga de Aliens Aprovechando precisamente que se está estrenando Aliens Conan Que vendría a ser la sexta película de esta saga Quisiéramos terminar acá Hablando sobre el tema Porque mira tu primera visita familiar que tengo Dentro hermanal que tengo Desde que hemos iniciado este experimento Saludos para mi hermana Blessing Santos Que está reportando sintonía desde algún lugar de la capital ¿Qué tal la señal? ¿Qué tal la señal? Aquí se aceptan los mensajes Saludos para hfl.bl Saludos para Jover Y saludos para Durmada Madadas Feliz cumpleaños Durmada Namasté Saludos reverenciales Y a ver cuando te vemos por acá con Rencilla ¿No? O si pudiéramos ser bendecidos con una presentación de conspiración piromaníaca de que es solo para Chiriquí Chiriquí se lo merece Durmada Piénsalo Piénsalo Podemos negociar eso de alguna manera Parte de la negociación serían los mangos de aquí del patio Jejeje Bueno Lo que pasa es que estábamos transmitiendo en Facebook Como usualmente lo hemos estado haciendo Y nos interrumpió una señora porque llegó a preguntar si podía coger mangos del patio Y le dijimos que estaba bien Pero nos interrumpió el video así que no pudimos terminar el tema Estábamos, ya habíamos hablado sobre todas las películas de la saga Y estábamos en el caso de Prometeo Y estábamos hablando de los primeros minutos de transmisión de Prometeo Al principio de Prometeo Te explican de dónde vienen los xenomorfos Quiénes lo crearon Y cuál sería como que el tema profundo de la trama Resulta ser que existen unas criaturas Que se conocen como los ingenieros Al principio de la serie De la película Vemos una nave Que llega a la tierra Cuando la tierra estaba desordenada y vacía Saludos para Giovanni Martínez Que está también reportando sintonía Y entonces Uno de estas criaturas Está con un recipiente Con una sustancia que parece como una brea Y que se toma Y que lo desintegra Y entonces Él funciona como semilla De la cual Hare Krishna Durmada Una sustancia Que funciona como una semilla de él De esa desintegración Que hay dentro de su cuerpo Crece toda la vida Que existe actualmente dentro del planeta De acuerdo con la mitología De la saga de aliens Entonces ellos Ellos vendrían Sintonía Y reportando sintonía Bueno Entonces Luego entonces Vemos Que Hay una nave Que se llama Prometeo Que está precisamente viajando Hacia un punto específico Del universo Un planeta En el cual se encuentra El secreto Del conocimiento De la vida ¿Por qué Prometeo? Porque Prometeo Era el nombre De acuerdo con la mitología Griega De un titán Que le robó El fuego O sea Una metáfora del conocimiento A los dioses Y se lo entregó A los humanos Y precisamente por eso Los dioses Lo castigaron Amarrándolo A una roca inmensa En la cual Todos los días Un cuervo Le devoraba El hígado Para los griegos El conocimiento Y los sentimientos El alma El espíritu Residían Dentro del hígado No dentro del corazón O dentro del cerebro Residían dentro del hígado Entonces Precisamente Ese fue su castigo Hasta que fue liberado Por Taratatán Taratán Hércules Pero esa es otra historia Por cierto Hablando de otra historia Si quieren Que trate Sobre cualquier otro tema Etcétera 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 Pueden mandar un inbox Por este medio Y con gusto En los siguientes episodios De Tales Fronte Palo de Mango Hablaremos sobre eso También podemos Uno de los temas opcionales Que tenemos Es Batman Versus Superman Pero no solamente La película Sino Todo el trasfondo Que hay sobre este Enfrentamiento Entre Batman Contra Superman Superman Contra Batman Como lo quieran ver Es un tema Muy interesante Así que bueno Se los dejo ahí En la palestra Para Por si les interesa Entonces ¿Qué ocurre Con Prometeo? El dueño De la compañía Esta Multinacional Inmensa A través de unos Investigadores Que tienen Un saludo Para mi hermano Arcelio De Gracia Ledesma Que está Reportando Sintonía Luego hermano Larga vida Prosperidad Bueno hermano Durmada Me dice Que lo de los Sentimientos Del alma Bueno es que Yo vivo en el campo Por si no se nota Así que Ya estaría de más Bueno La nave Se llama Prometeo Por eso Y entonces El dueño De la compañía A través de unos Investigadores Bueno unos Investigadores Que son pagados Por el tipo Este Se dieron cuenta Que muchas Culturas Existen Que se han Unido A través De distintos O sea que De distintas Épocas Y de distintos Sitios Se dieron cuenta Que tenían Mensajes Enviados Por estos Seres Por los Ingenieros Los cuales Consideraban Dioses Obviamente Y que Hablaban De un Grupo De estrellas En las cuales Había un Planeta Y todas Tenían en Común Eso Y entonces Llegaron A la conclusión De que tenían Que ir A ese Planeta Entonces La tripulación Era un Grupo De gente Realmente Variada Había Científicos Había Militares Había Personas Expertas En Navegación Y un Poco De gente Con la cual Yo no iría Ni a la vuelta De la esquina O sea Gente mala ¿Están Me entienden Lo que les quiero decir? Pero eso es lo que Lo hace interesante La película Prometeo Mantiene El respeto Y la integridad De la saga Bueno El personaje principal La verdad No me acuerdo Como es que se llama En Prometeo Es un homenaje Muy bien hecho A la figura De Ripley Que es la que sale En las Anteriores Cuatro películas Interpretada Por Ciborny Weaver En esta La verdad No me acuerdo Como se llama La actriz Pero es esta Que está aquí Esta que está aquí Y bueno Como pueden ver Tiene incluso Físicamente Mucho parecido A Ripley Y si Es una tipa Super Verraca O sea Sin Espoilarles Tanto la película Hay una parte Donde la tipa Se saca un alien Se hace una operación Se abre el pecho El vientre Se saca El alien Y logra Creo que Creo que lo logró Matar No me acuerdo Creo que sí Y luego Se engrapa O sea Me muerdo la lengua Y me estoy tirando Al suelo De dolor Y esta tipa Se engrapó El vientre Y corría Como una ninja Eso sí Es una mujer Verraca Hablando la vaina Claro A lo panameño A lo vernacular Como dice Durmada Entonces Bueno Para hacerle la historia corta Todo el grupo Que llega allá Se encuentran Con Una cría Con un Una hectárea De De criaturas De huevos De 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 Alien De Xenomorfos Pero además De eso Se encuentran Con unos envases Que contienen La misma sustancia Que se Que se tomó El 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 ingeniero este Al momento De crearlo Y Eso es Como que Lo Lo que No le voy a Spoilear tanto A la película Lo que vale la pena Que la vean Por ustedes mismos Al final de la película Solamente Sobrevive La tipa esta Y junto Con lo que queda De un androide Logra escapar En la nave Con rumbo Desconocido Entonces Ahí es donde Viene Aliens Conan Que es la que Se está estrenando No le he ido a ver No le he ido a ver Así que no se la No se las voy a Spoilear Pero Vayan a verla Háganse su Investigación Antes Tengan su par De datitos Ahí Y vayan a verla Porque el Irril Scott Está haciendo Un excelente Trabajo Estamos viviendo Un excelente Tiempo Para las personas Que somos Fanáticas De los temas Jigs De la ciencia ficción Y de este tipo De temas Porque están saliendo Muy muy buen material Siempre también sale Una que otra porquería O sea Para que lo vamos a negar Pero hay buen material Hay buen material Y vale la pena Además No es lo mismo Verla en tu casa Que Bueno Excepto Los que Esas excepciones No es lo mismo A ir al cine Vale la pena Irlo Al cine Toda una Una catarsis Todo un rito Todo una terapia Vamos a decirlo así Así que bueno Por el momento Eso es todo Lo que les puedo Comentar sobre Aliens Vayan Si pueden A ir a ver Aliens Conan Les enseño A mi mascotita No le he puesto nombre Es un facehuger Es la vaina Más tierna Que se le pueda ocurrir De que manera Como alguien Puede crear Algo tan bonito De una vaina Tan horrible Y se ve bonito Tan lindo Dan ganas De darle un besito Este es mi mascota Bueno Esto Hola Hola Laura Bueno Esto sería todo Por esta transmisión Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Cesar Santos JDR En Instagram Y en Twitter En Facebook Nuestra página En Facebook Es Arroba Cesar Santos JDR 507 Esa es nuestra página O nuestro fanpage Y Cesar Santos JDR En Facebook Ese es nuestro perfil Recuerden Si tienen alguna idea De algún Tema Que quieran tratar Estamos proponiendo El tema De Batman Vs Superman Para Cualquiera de los Siguientes episodios De Tales from the Palo De Mango Así que Esto ha sido Todo por hoy Manténganse en sintonía Que seguiremos Informando Y les decimos Hasta luego Pero Por ahora Solo Por ahora Muchas gracias Por mantenerse En sintonía Tema